Sean bienvenidos a un nuevo video, en este video hablaremos de los youtubers más ricos del 2022. En el puesto número 10 se encuentra John Grimm, el estudiante John Michael Grimm fue escritor de la literatura juvenil de éxito. Este youtuber y escritor cuenta con un patrimonio neto de 5 millones de dólares. El número 9 se lo lleva Roman Atwood, este youtuber es uno de los bromistas oficiales de youtube, Roman Atwood, que tiene dos canales, uno donde sube blog con más de 15 millones de suscriptores y otro para sus bromas de cámara pública y escondida. Con más de 10 millones de suscriptores, este youtuber acumula la asombrosa suma de 14 millones de dólares a sus 38 años de edad. Número 8. Smudge. Con sus 25 millones de suscriptores, este youtuber cuenta con un patrimonio de 15 millones de dólares. En el puesto número 7 se lo lleva David Dobry. Este youtuber se hizo famoso por sus videos de broma y encuentro con famosos. Este cuenta con un patrimonio de más de 15 millones de dólares. El sexto puesto lo tiene Bleep B. Este youtuber que se dedica a subir videos educativos a la plataforma, ha tenido un patrimonio de 16 millones de dólares. El quinto puesto lo tiene Dam TDM. Este youtuber británico arrancó su canal de youtube en el 2010 y ha venido creciendo a pasos agigantados. Este youtuber cuenta con un patrimonio de 18,5 millones de dólares. El cuarto puesto lo concede Markiplier. Conocido por su comentario de jocosos mientras juega videojuegos, este hawaiano que estudió ingeniería biomédica en la universidad de Cincinnati, cuya cual abandonó para dedicarse como youtuber. Cuenta con un patrimonio de 19,5 millones de dólares y 30 millones de suscriptores en su canal. El tercer youtuber más rico es Nastaya. Esta niña de 7 años llamada Anastasia enseña a hacer un montón de cosas en youtube. En 2019 su canal creció rápidamente y alcanzó un patrimonio de 20 millones de dólares. La convierte en la primera niña más rica de todo youtuber. El segundo puesto lo tiene Mr. B. Jimmy Dalton de 24 años de edad y natural de Kansas, Estados Unidos. Es conocido por grabar videos en youtube, haciendo retos a cambio de dinero y haciendo retos de él mismo. Este joven youtuber cuenta con un patrimonio de 25 millones de dólares. Puesto número 1. En este puesto tenemos a Ryan Kyle. Este niño youtuber que en 2020 fue el youtuber mejor pagado por tercer año consecutivo. Según Forbes registró una faturación de más de 29 millones de dólares. Que se añadieron a su patrimonio de 80 millones de dólares y lo convierten en uno de los más ricos de todo el mundo. Y estos fueron los youtubers más ricos de todo el mundo. Si te gustó este video no olvides darle like y suscribirte al canal. Nos vemos en una próxima entrega.